¿Por qué me miras así? 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 Ay, qué bello, qué bello, bello Ay, qué bello Mientras me visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual que no me deja marchar Confiado que acercas a mí Y bebo de tus manos en té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si miré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa? Qué bello son tus senos de hombre Qué sientes cada vez Qué mejor Ay, qué bello Ay, mírate, qué bello Tú eres tú Ay, mírate, tú Nunca me besaré Dicen que es vino tinto Pero es un rojo uva Mi carrito Es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy en mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito Ese carrito en mi vida Él nunca ha tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita Señorita, a la orden, ¿la llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uy, Yucuta No me digas Qué hijo tan afortunado Ay, llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buenas El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero viejalón Hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Es una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que Una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su perrito Y cada vez que pasa Se sonre conmigo Vale, largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanzo un piropo Y me toque el pito Vale, largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanzo un piropo Y me toque el pito Pi, pi, pi Eso es cada ratito Que pase el viejito Y me toque el pito Pi, pi, pi Eso es cada ratito Que pase el viejito Y me toque el pito Pi, pi, pi Siempre vivo pendiente Pi, pi Cuando el viejo me toca Pi, pi, pi Siempre vivo pendiente Pi, pi, pi Cuando el viejo me toca Pi, pi, pi Ya me tiene amañada Con el pipi Con el pipi Con el pipi Con el pipi Me toca el pito Pi, pi Me tiene amañada Con el pipi Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonre conmigo Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piroco y me toque el pito Va de largo, se regresa, si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piroco y me toque el pito Pi, 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 eso es cada ratito que pasa el viejito y me toque el pito Pi, 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 eso es cada ratito que pasa el viejito y me toque el pito Pi, 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 siempre vivo pendiente Pi, pi, cuando el viejo me toca Pi, 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 siempre vivo pendiente Pi, pi, cuando el viejo me toca Pi, 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 ya me tiene amañada con el pipi Con el pipi, con el pipi, con el pipi Me toca el pito Pi, 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 me tiene amañada Con el piti Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Porque la vi, la descubrí Porque la vi, la descubrí Que se bañaba en la quebrada No te dé pena Carola Porque va en el paraíso Carola No usaba nada, no usaba nada La mujer cuando es bonita, yeah La mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar, hombre Debe dejarse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre De la cabeza a los pies Su belleza natural, su belleza natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Porque la vi, la descubrí Porque la vi, la descubrí Que se bañaba en la quebrada No te dé pena Carola Porque va en el paraíso Carola No usaba nada, no usaba nada La mujer cuando es bonita, yeah La mujer cuando es bonita, yeah Debe dejarse mirar, hombre Debe dejarse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre De la cabeza a los pies, hombre Su belleza natural, su belleza natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Para la feria de Carly Carola, me tiene pena 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 ¡Gracias! Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Ay! ¡Cuánto escándalo en la dinamita! ¡Novia! ¡Ay! ¡Cumbia! Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren Y que mi nombre censuren por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Y si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida, soy como soy No hay quien me detenga Por donde voy Intrusos, ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa Un alma libre siempre he sido yo Si tengo ganas, hago lo que me dan la gana Tú eres mi destino Si piensan mal no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Cumbia La sonora dinamita Esto es un escándalo No hay quien me detenga No hay quien me detenga Y esta es la cumbia de la voz Señorita Capullo Acepta usted por esposo Al señor suyo Señor suyo Señor suyo Acepta usted por esposa A la señorita Capullo Señor suyo Había una vez En mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar Mi fe y mi testimonio Que lo que digo No es ninguna mentirilla Del matrimonio Nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi A mi nadie me lo dijo Que el noveno resultó Ser bien negrito El marido soportó Por muchos años Pero a la larga El silencio le hizo daño Y decidió Confesar a su mujer Así lo hizo Y ahora ustedes van a ver Oye Capullo A todos los quiero igual Oye Capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime Capullo Es hijo mío el negrito Dime Capullo Es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Como a ver Ay que rica esta cumbia Pero que lío Oye Capullo A todos los quiero igual Oye Capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Oye Sin perder la calma Dime Capullo Es hijo mío el negrito Dime Capullo Es hijo mío el negrito Y ella le contestó Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Sorullo El negrito es el único tuyo Oye Sorullo El negrito es el único tuyo ¿Cómo va a ser? Mamá te quedará Y aquí la bomba explotó El matrimonio atrapó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho Y él con el negro cargó Con esta tapa Con esta molla Si no se puede Margarita Y se viva bailando Con la que no la vi la vida Señorita ¿Quiere bailar esta fiesta conmigo? Si pero no me apretes tanto Mejor bailemos Un chamaco me dijo Que sufría de soledad Yo que conozco el remedio Le ofrecí mi talismán Me dijo como se baila Con mucha preocupación Y yo le di su besito Y la fiesta comenzó Y yo le di su besito Y yo le di su besito Y la fiesta comenzó Que te la pongo Que te la pongo Que te la pongo Que te la pongo Y no lo sentirás Yo tengo una bolita Que me sube y me baja Que me sube y me baja Yo tengo una bolita Que me sube y me baja Que me sube y me baja Me sube y me baja Y me vuelve a subir Que me sube y me baja Me sube y me baja Y me vuelve a subir Que me sube y me baja Sube, 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 que sube 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 Ahí viene la bolita otra vez Ay, sí, mi amor, pero mejor bailemos Bailemos nada más con la sonora dinamita Mami, enséñame a bailar cumbia con la sonora dinamita Claro que sí, corazón Y se baila así Péndete de mi cintura, siente el calor tropical Sube, lenta la cabeza, lleva el ritmo como el champán El secreto está en el pasito, si te va a enamorar Vas a perder el sentido y mañana has de olvidar Vas a perder el sentido y mañana has de olvidar Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Me sube y me baja y me vuelve a subir Ay, que me sube y me baja Me sube y me baja y me vuelve a subir Sube, 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 que sube Bueno, bueno, ¿y dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Yo no sé dónde está, yo no sé, pero sigamos bailando con la sonora dinamita Yo tengo una bolita que me subí y me bajan ¡Ay! Que mi novia sí sabe cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores si no la invito me evita a ella Y como enamorado yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretado no se baila Cumbia, se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera, sonendo altadera Me dice Baila, baila, bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Sin la baila, soltecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Sin la baila, soltecita Y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acósame Baila Que mi novia si sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito me invita Ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila Cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al mediar su cadera Sonriendo altanera Me dice Baila Baila Bailame la suavecita Mírame Sígueme Acósame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame Sígueme Acósame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Y me dice Bailame la suavecita Mírame Sígueme Acósame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame Sígueme Acósame Que la cumbia es sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Mírame c lastimil Mírame Ahí viene la bruja caramba por el caminito Ahí viene la bruja caramba por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarla Dicen que las brujas caramba van de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabato vamos a casarla Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Ya, oh baby Música Ahí viene la bruja caramba por el horizonte Ahí viene la bruja caramba por el horizonte Unas dicen que es Margarita y la otra es Juanamonte Unas dicen que es Margarita y la otra es Juanamonte Ahí viene la bruja caramba por el caminito Ahí viene la bruja caramba por el caminito Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, 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 vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos ¡Dinamita pura, pura, pura dinamita! ¡Dinamita pura, 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 pura! Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida, Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Estos son recuerdos del carnaval barranquillero En mi Diosquito ¡Gracias! 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 El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Me, me, mete y saca, 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 saca y mete Que meta la pierna y la vuelva a sacar, que saque la pierna y la vuelva a meter Que meta la pierna y la vuelva a sacar, que saque la pierna y la vuelva a meter Me, me, mete y saca, saca, saca y mete Cumbia, 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 cumbia Me, me, mete y saca, saca, saca y mete Me, me, mete y saca, saca, saca y mete Se apunta la gorda, se apunta la placa, se apunta la negra y se apunta la blanca Se apunta la blanca Se apunta la negra y se apunta la blanca Me, me, mete y saca, saca, saca y mete Me, me, mete y saca, saca, saca y mete Bueno mami, prepárate que lo que viene es candela ¡Ay! Baile mi cumbia, 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 con la sonora dinamita El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Me, me, mete y saca, saca, saca y mete Me, me, mete y saca, saca y mete Me, me, mete y saca, saca y mete O si no que lo digan, las chicas del paro, ¿vieron? ¡Sí! Mi negra, ven a bailar la cumbia, barulera Báilemos en el ramá, prendiendo cuatro velas Báilemos en el ramá, prendiendo cuatro velas Yo bailo esta cumbia, me olvido de la pena, porque tiene sabrosura, la cumbia barulera. Bailala, 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 apriétala, capitala, bailala, 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 apriétala, capitala, bailala, bailala. Mi negra vena a bailar la cumbia barulera, mi negra vena a bailar la cumbia barulera. Bailala, 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 apriétala, apriétala, bailala, bailala Aprovechame mami, ahí con sabor Bailala, bailala, bailala Bailala, 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 bailala Armen, o mi dulce Carmen, encontré la cadenita Encontré la cadenita, encontré la cadenita La premia Don Víctor Reyes guardada en Barranquillita Guardada en Barranquillita, guardada en Barranquillita ¡Ahhh! Encontré la cadenita Encontré la cadenita Que tú me regalaste Encontré la cadenita Encontré la cadenita Encontré la cadenita Encontré la cadenita Que no busquen la cadenita Ya la encontré ¡Ahhh! ¡Ahhh! Encontré la cadenita Carmen, Carmen, o mi dulce Carmen Encontré la cadenita 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 Que tú me regalaste Encontré la cadenita Con éxito del lazareno, negro Encontré la cadenita Con éxito del lazareno Encontré la cadenita Encontré la cadenita Me la dio Don Víctor Reyes Encontré la cadenita La armenía en Barranquillita, negra La armenía en Barranquillita La armencita, rollada en Barranquillita Ahora tengo tu retrato, el lindo pañuelito blanco Y el rito de tus cabellos, tus cuatro recuerdos Y prendidos a mi vida Y ahora vamos todos a mover la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita La mueve el tiburón y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo y Tarzán allá en la selva También la mueve mi perro para que le tire un hueso Y la mueve el pato Donald cuando se mira al espejo Hay que mover la colita al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita Al ritmo de la cumbia y moviendo la colita Y la mueve la sirena y el caballito del mar Y la mujer maravilla al bailar con Superman Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón Vamos todos a moverla al compás de esta canción A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita Y usted que espera para moverla No ve que el ritmo es general Mover la colita está de moda Mover la colita es popular Izquierda, derecha, izquierda, derecha, sígueme A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se le va a poner malita Y usted que espera para moverla No ve que el ritmo es general Mover la colita está de moda Mover la colita es popular Izquierda, derecha, izquierda, derecha, sígueme Y ahora te me vas con todo y maletas ¿Cómo así oye? Ya me tienes aburrida Apláncate loca Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear No me vayas a engañar con tus caricias Ni me vayas a decir mamita linda No me vayas a engañar con tus mentiras Ni me vayas a creer una bobita Mejor te vas Mejor te vas Mejor te vas Pero ya ¡Para la porra! Mejor te vas Mejor te vas Mejor te vas ¡Para la porra! Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más Tiberio Agarra tus gatitos Y saca la maleta Como a mi me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mi me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Yo trabajo luchando cada día Pa' comprarte la ropa y la comida Y disfrutas con otra por la calle Sin vergüenza dándote buena vida Mejor te vas ¿Para dónde? Mejor te vas ¿Cómo así? Mejor te vas ¡Cálmate! ¡Para la porra! Mejor te vas ¿Por qué? Mejor te vas ¿Qué hice yo? Mejor te vas Pero ya ¡Para la porra! Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más Y nos vamos de viaje Con la sonora dinamita Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el espejo, un amigo un buen consejo Un viaje en barco o velero, aunque no llegues primero Un caballito cerrero, que no corra por dinero Un palmar, un río al suelo, un pedacito de cielo Mira bien alrededor, y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye, bailemos esta cumbia Una playa, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño Un olor a hierba buena, una conversación amena Un romance que ha nacido, que te roba los sentidos Un parque lleno de niños, un bellísimo cariño Una lágrima, un momento, que sea todo sentimiento Una música muy bella, un perfume, una estrella Mira bien alrededor, y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye Cumbia del Africano Cumbia del Africano Mamá, que el negro está rabioso Quiere pelea conmigo, decíselo a mi papá Mamá, yo me acuesto tranquila Me arropo pie de cabeza y el negro me destapa Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay mamá, ¿qué será lo que busca el negro? Ay mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? ¿O no será que quiere otro Parthenon? ¡Wey! ¡Rica mi cuncia! Y de nuevo a gozar con la sonora dinamita ¡Habalí, habalí, habalí, habalí ¡Huepa, huepa! Mamá, el héroe está rabioso Quiere pelear conmigo Decíselo a mi papá Mamá, yo me acuerdo tranquila Me arropo pie y cabeza Y el negro me destapa Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, dime qué es lo que busca el negro Ay, mamá, ¿qué será lo que es con el negro? Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro Maruja, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres Y entonces, ¿por qué te enfureces? Y entonces, ¿por qué te enfureces? Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Maruja, si tengo tres cosas buenas La platica, la platica para gastarla Y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón No me pongas cantaleta Maruja, no me volte la chanqueta Maruja, lo mejor es que te quita Maruja, porque te puedo cambiar Maruja, no me jorobes la chanqueta Déjame quieto Déjame quieto porque el asunto está peligroso Paruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres Y entonces, ¿por qué te enfureces? Y entonces, ¿por qué te enfureces? Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas La platica para gastarla El derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón No me pongas cantaletas Maruja, ni me volte la chanqueta Lo mejor es que esto es quieta Porque te puedo cambiar Déjame quieto Maruja, déjame quieto Y la vecina hasta que se te va Y otra vez con la sonora dinamita ¡Sí! Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Nada más podremos decirnos, mi amor La vida se nos va como la tarde Y nos quedamos apagados Muy apagados Tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto Sin embargo, ahora lo soñado Se va Pocas, muy pocas Las palabras quedaron Que casi no tenemos nada Para contarnos Para contarnos Si vos te vas, mi amor, si vos te vas Quiero que te acuerdes, me recuerdes Yo por mi parte no te olvidaré A lo mejor volvemos a encontrarnos Si vos, mi amor, si vos te vas Si vos te vas No te vayas, vida mía O lloraré Tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto Sin embargo, sin embargo, sin embargo, ahora lo soñado A lo mejor volvemos a encontrarnos Si vos, mi amor, si vos te vas Si vos te vas, yo te quedo Y me quedo con la sonora dinamita Pocas ¡Gümbia! Tú eres como un ciclón Tú eres como un ciclón Arrastrando con todo Quemándote mi vida Arrastrando mi amor Dejándome una herida En todo mi corazón Dejándome una herida ¡Racachincón! ¡Racachincón! ¡Uy! ¡Hasta las seis de la mañana! Tú eres viento salvaje Tú eres viento salvaje Y me puedes matar ¡Ciclón, ciclón, ciclón Eres como un huracán ¡Ciclón, ciclón! Violento es como un ar ¡Ciclón, ciclón! Como tromba marina ¡Ciclón, ciclón! Y me tienes en la ruina ¡Ciclón, ciclón! Como tromba marina ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¡Racachincón! ¡Racachincón! Si me puedes matar ¡Ciclón, ciclón! Y me puedes matar ¡Ciclón, ciclón! Eres como un huracán ¡Ciclón, ciclón! Violento es como un al ¡Ciclón, ciclón! Como tromba marina ¡Ciclón, ciclón! Y me tienes en la ruina ¡Ciclón, ciclón! Con una tromba marina ¡Uy! ¡Racachincón! ¡Para que la bailen los mexicanos! ¡Los solideros! ¡Ciclón, ciclón, ciclón! ¡Ciclón, ciclón! ¡Ciclón, ciclón, 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 ciclón! Me pregunto amor, ¿por qué la vida ha de ser así? Tanta falsedad, tanto interés, eso no es vivir Ya nadie se entrega al amor en forma total Ya nadie se entrega sin pensar lo que ganará Amame mi amor, el que te amo yo Abre el corazón hasta ilusión Entrégate sin trabas al amor, que lo mismo hago yo Amame mi amor, el que te amo yo Abre el corazón hasta ilusión Entrégate sin trabas al amor, que lo mismo hago yo Me pregunto amor, ¿por qué la vida ha de ser así? Tanta falsedad, tanto interés, eso no es vivir Ya nadie se entrega al amor en forma total Ya nadie se entrega sin pensar lo que ganará Amame mi amor, el que te amo yo Abre el corazón hasta ilusión Entrégate sin trabas al amor, que lo mismo hago yo Amame mi amor, el que te amo yo Abre el corazón hasta ilusión Entrégate sin trabas al amor, que lo mismo hago yo Amame mi amor, que lo mismo hago yo Amame mi amor, el que te amo yo Abre el corazón hasta ilusión Entrégate sin trabas al amor, que lo mismo hago yo Amame mi amor, el que te amo yo Amame mi amor, el que te amo yo Abre el corazón hasta ilusión Entrégate sin trabas al amor, que lo mismo hago yo Amame mi amor, que lo mismo hago yo Amame mi amor, que lo mismo hago yo Amame mi amor, que lo mismo hago yo Ella es bella, mi cuerpo de estrella Y a los hombres entre otras velas Apuesto su mirada en el hombre que amo Nada la detendrá por atraparlo Macomba, Macomba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macomba, Macomba, esta vez no valdrá Compa y el rellito, eres de mamá Macomba Mami, ven pero mal Con la sonora dinamita y el pléjito Ella vive de amores prohibidos Porque dice son más divertidos Pero sé que aquí besen y no se tocan Pintado con besos de mi boca Macomba, Macomba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macomba, Macomba, esta vez no valdrá Toma y el rellito, eres de mamá Macomba Ella adorna las altas esperas Con sus aires de telenovela Pero esta vez, mi amor, vencerá sus encantos Porque me ama y yo lo amo tanto Macomba, Macomba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macomba, Macomba, esta vez no valdrá Toma y el rellito, eres de mamá Macomba Macomba, Macomba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macomba, Macomba, esta vez no valdrá Toma y el rellito, eres de mamá Macomba Macomba, Macomba, tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte que tu talismán Macomba, Macomba, esta vez no valdrá Toma y el rellito, eres de mamá Macomba Macomba, 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 Macomba Ay Chabela Chabela, tú sabes a lo que sabes Ay Chabela Chabela, tú sabes a lo que sabes Dame gusto Chabela, contigo quiero enfrentarme Dame gusto Chabela, contigo quiero enfrentarme Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para la Sultana, la tierra de la alegría Para la Sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chabela, para la Sultana Nos vamos mañana, Chabela, para la Sultana Ay Chabela Chabela, tú sabes a lo que sabes Ay Chabela Chabela, tú sabes a lo que sabes Dame gusto Chabela, contigo quiero enfrentarme Dame gusto Chabela, contigo quiero enfrentarme Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Para la Sultana, la tierra de la alegría Para la Sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chabela, para la Sultana Nos vamos mañana, Chabela, para la Sultana Chabela, Chabela, para la Sultana Mírate, Mírate, y verás que eres bonita Mírate, 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 Mírate bien al espejo Pa' que no sientas complejos y alguien te dice feita Pa' que no sientas complejos y alguien te dice feita Mírate, Mírate, Mírate bien a los ojos Mírate, Mírate, y mira el fondo del mar Que tiene el mismo color de su esplendor al mirar Que tiene el mismo color de su esplendor al mirar Mírate, Mírate, Mírate bien al espejo, vida mía Pa' que veas que eres la más bonita del mundo Mírate, Mírate, Ponte la mano en el pecho Mírate, 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 y dile a tu corazón Que yo solo soy el dueño de tus caricias de amor Que yo solo soy el dueño de tus caricias de amor Mírate al espejo Mírate, 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 Mírate bien al espejo Los Ángeles, California El Marañón es sabrosón y gusta mucho con frenesí El Marañón es sabrosón y nunca pica como el aquí Qué rico jugo del Marañón, aunque la boca pueda apretar No se parece en nada el melón y a lo que bailan el cha-cha-cha Bailar apretadito con el Marañón Gozar muy sabrosito con el Marañón Gozar muy sabrosito con el Marañón El Marañón es sabrosón y gusta mucho con frenesí El Marañón es sabrosón y nunca pica como el aquí Qué rico jugo del Marañón, aunque la boca pueda apretar No se parece en nada el melón y a lo que bailan el cha-cha-cha Bailar apretadito con el Marañón Gozar muy sabrosito con el Marañón ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! El Marañón es sabrosón y gusta mucho con frenesí El Marañón es sabrosito con el Marañón Y nunca pica como el aquí Qué rico jugo del Marañón, aunque la boca pueda apretar No se parece en nada el melón y a lo que bailan el cha-cha-cha ¡Oiga con perullo! ¡Vamos allá! ¡Pura dinamita! Son golpes que da la vida Son golpes que da la vida Son golpes que da la vida Por aquí me voy metiendo Como mata de algarrobo, por aquí me voy metiendo Como mata de algarrobo, este hombre no pierde nada La mujer lo pierde todo Son golpes que da la vida Son golpes que da la vida Son golpes que da la vida Ya se te acabó el orgullo, nadie podrá consolarte Lo que ayer daba por verte, hoy lo doy por no mirarte Son golpes que da la vida 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 Música Música Son golpes que da la vida Son Música Música Que voy a ser contigo que no me dejas vivir Que voy a ser contigo que no me dejas comer Que voy a ser contigo que no me dejas dormir Que voy a ser contigo que no puedes quedar un pie Eres Como una piedra en el zapato Eres La mujer más fastidiosa Eres Querida pero tanzona Eres Como una piedra en el zapato Música Me provoca llevarte Hasta el centro del mar Y de allí pues lanzarte A que te coma un tiburón O si bien un circo viejo Le pediría por favor Que te tomen de carnaval Y te devore un león Eres Como una piedra en el zapato Eres La mujer más fastidiosa Eres Como trompada en ojo tuerto Música No fregué tanto, mi hija No fregué tanto, hombre Que ella pues está ¡Ay! Música Música Que voy a ser contigo Que no me dejas vivir Que voy a ser contigo Que no me dejas comer Que voy a ser contigo Que no me dejas dormir Que voy a ser contigo Que no puedo quedar un pie Eres Como una piedra en el zapato Eres La mujer más fastidiosa Eres Querida pero tanzona Eres Como trompada en ojo tuerto Me provoca llevarte Hasta el centro del mar Y de allí pues lanzarte A que te coma un tiburón O si bien un chico viejo Le pediría por favor Que te tomen de carnada Y te devore un león Eres Como una piedra en el zapato Eres La mujer más fastidiosa Eres Que siga a esa mujer Que no cree que tanto Era de María por Dios No a piedra en el zapato Venga, te volviro La vieron llorar La vieron llorando La vieron llorar La vieron llorar La vieron llorar mis ojos A eso me fue en mi vida Ya que contaste un día Con otro a mí me engañó Ahora el bello se burló Eso es castigo de Dios La vieron llorar La vieron llorando La vieron llorar La vieron llorando Hoy me cuentan sus amigas Que llora su desventura Y es muy grande la amargura Por aquel que la engañó Ella se burló de mí Eso es castigo de Dios La vieron llorar La vieron llorando La vieron llorar La vieron llorando La vieron llorando La vieron llorando La vieron llorando ¡Suscríbete! 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 Tú no eres más feliz, Feliciana Porque no te da la gana, Feliciana Tú no eres más feliz, Feliciana Porque no te da la gana, Feliciana Yo te doy todo lo justo, ya te llevé a Panamá Yo te compré coche nuevo y cabaña junto al mar Pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí Pa' que no me sale más Pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí Pa' que no me sales más Y póntate bonito, Feliciana Yo soy tu super marido, Feliciana Feliciana de mi vida, Feliciana No me sales tanto, negra, Feliciana Tú sabes, Feliciana Que barriga llena, Feliciana Corazón contento, negra, Feliciana Déjate de cosas, Feliciana Déjate de cosas, Feliciana Déjate de cosas Tú no eres más feliz, Feliciana Porque no te da la gana, Feliciana Porque no te da la gana, Feliciana Tú no eres más feliz, Feliciana Porque no te da la gana, Feliciana Si te dicen por ahí que tengo muchas mujeres Debes sentirte feliz, que tengo siete poderes Pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí, pero eso sí Pero eso sí, para que no me sales más Y póntate bonito, Feliciana Yo soy tu super marido, Feliciana Y te hubo de tu prima hermana, Feliciana Córtate bonito, Feliciana Feliciana No te vaya a pasar, Feliciana Lo que le pasó a Baruja, Feliciana ¡Feliciana! 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 Vamos al cumbión, negrón Ay linda, calinda y hombre, canto un gamulata Vamos al fandango, a bailar esta gaita Bailemos la gaita, de la flauta de mi rey Yo con concha y jovo, tu corte y corpillo Yo con concha y jovo, tu corte y corpillo Yo pa' que te espema, vamos a quemar Una bus y graco y otra macumba Después del fandango, nos vamos a comer Sancocho mondongo, de la negra y de Ay linda, calinda y hombre, canto un gamulata Vamos al fandango, a bailar esta gaita Bailemos la gaita, de la flauta de mi rey Yo con concha y jovo, tu corte y corpillo Yo con concha y jovo, tu corte y corpillo Dos paquetes de perma, vamos a quemar Una bus y graco y otra macumba Después del fandango, nos vamos a comer Sancocho mondongo, de la negra y de Váamos al fandango ¡Vámonos! 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 ¡Un abrazo! 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 ¡Un abrazo!